Y si se baila, y si se goza Margarita en tu vuelta y la quiero de verdad Mientras me estoy queriendo, la quiero mucho más Margarita en tu vuelta y la quiero de verdad Mientras me estoy queriendo, la quiero mucho más De la llave a pasear, de la llave a pasear Al estado de Guajaca, vengo a la capital De la llave a pasear, de la llave a pasear Al estado de Guajaca, vení para la capital Venga, venga Y ese ánimo que se vea A ver dónde están las mujeres Los caballeros Riqui Zabroso Cuando ella se marchó, no me dijo ya dios Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Cuando ella se marchó, no me dijo ya dios Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó En la llave a pasear, en la llave a pasear Al estado de Guajaca, vení para la capital En la llave a pasear, en la llave a pasear Al estado de Guajaca, vení para la capital ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Feliciento! ¡Denaro! ¡Es un ritmo, amigo! ¡Eh! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Hoy, ja! ¡Hoy, ja! ¡Hoy, ja! ¡Hoy, ja! ¡Hoy, ja! ¡Corre, corre, gorre! ¡Sabroso, pesa, broso! ¡Sabroso, pesa, broso! nos esperamos todos los amigos que nos visitan de los nuevos vecinos de diferentes municipios de la montaña los amigos de Estapa del Conjol los amigos de mi entratano de diferentes municipios nos invitamos a que se vengan a divertir en esta bonita noche los lardos y su ministro latino y los hermanos aterrantes Acapulco de la Micae vamos a estar en esta noche compartiendo escenario por primera vez en estas tierras en este hermoso pueblo San Juan, Puerto, Montaña en honor de estamos protejando a la patrocita a la licencita del socorro a Cielos hermanos del alma los invitamos Pásenme por aquí estamos empezando con esta